PIONEROS DEL ESCENARIO PARA TODO EL PERÚ Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que la goce como yo Buenísimo Mezclame Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que la goce como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que la goce como yo Internacional Baja mi chola corriéndole por allá y arriba el cerrón Baja mi chola corriéndole por allá y arriba el cerrón No hay quien me tire un balazo y me traspase la vida Michilala me la mata, me la mata a las cinco de la mañana me canta Aquí Montana Michilala Michilala me la mata Me la mata, a las cinco de la mañana Me cantaba Michilana Michilana, Michilana Me la mata, me la mata A las cinco de la mañana Me cantaba Michilana Michilana, Michilana Me la mata, me la mata A las cinco de la mañana Me cantaba Michilana Buenísimo Y nos vamos recorriendo todo el Perú La gente linda de Sillana, Talaramán, Corana La gente linda de Faita, Morrocón Y nos vamos todos San Jacinto, Frías Y todos Piura, con cariño